¿Qué tal, gentecilla? Bienvenidos al tercer vídeo consecutivo, cuarto, en un breve periodo de tiempo de YouTube. Os prometo que no es una partida de piratas, ¿vale? Repito Herber, repito Omu, pero os prometo que no es una partida de piratas. Está muy guay la partida, está muy muy chula. Me habéis dicho que no me enrollo mucho, así que no me voy a enrollar mucho. Como introducción, ¿qué decir? Que no creo que sea una partida didáctica, ¿vale? O sea, si vienes aquí a aprender, esta partida definitivamente no es el lugar que buscas. Yo la vería porque es muy interesante, pero muy interesante y yo creo que divertida, ¿vale? O sea, yo no me considero divertido. Bueno, supongo que cada uno considera divertido lo que le apetece, por eso hay tantos tipos de humor. Es una partida muy curiosa, que está mal jugada, pero que pasan tantísimas cosas que vale la pena yo creo verla, ¿vale? No me enrollo más. De momento, vídeo diario. Dale like y esas movidas. Ojo, como me mola lo de darle like, ¿eh? Dale like, suscríbete y no le des dislike, hombre. Es que hay una persona... No me le des dislike, hombre. Que para 10 likes que tengo me das un dislike, por favor, un poquito de... No, hombre, no. Si no te gusta, dale dislike. ¿Qué pasa? Supongo el botón. A ser feliz. Perdón por la palmada. Vamos con el vídeo. Venga. Ahí va. Vale. Vale. No hay... Murlocs. No hay demonios. Y no hay... Robots. Que regresen a Farian, ¿eh? Apenas de echen bala. Asegadro. Ya. La fe ha contado a los Murlocs. No sé si os recordáis. Ah, la buena época de los Murlocs. No. ¿Ves? Eso es lo que no me gusta de Battlegrounds. Que se cargan muchas cosas. Que está bien, ¿no? Porque refrescan el juego continuamente. Pero... Es un poco triste, ¿no? Se cargan el... No sé. ¿Finchas que incluso son exclusivas del propio Battlegrounds? Venga, dale, dale, Anto. Claro, claro. Es verdad. Ya no me acordaba que habías venido diciendo que no habías dormido. Ve a dormir. Descanse usted. Lady. Y a tope van a pillar Leyenda hoy. Que hoy sí que pillas Leyenda. Si adivinas en qué número estoy pensando. Del 1 al 2, vas a pillar Leyenda hoy 100%, ¿vale? Y fácil, además. A ver. Venga, va. Se ha ido ya. Fmj ha fallado. Y Anto ha dicho 3. Eso es que no quiere subir a Leyenda en su corazón. Top 1. Oh, con el 3 es top 1, entiendo. Comprendo. Venga, va. Que vaya muy bien, Anto. Muchas gracias por pasarte. Grande, Saru. Otro siempre elige el 1. Una buena cantidad de veces, es cierto. La verdad que esta salida... ¡Puuu! Esta salida. No jodas. ¿Y en qué estás ahora? Mi hermano... Mi hermano es como Sorren, ¿eh? Se hace o 5 top 1 o 5 top 8, ¿eh? Es lo que hay. Lo que hay. O te mete... Yo no, tío. Yo voy lento. Lento, pero seguro. Muchas veces. Luego hay días que me estampo. Y también hay días muy buenas. Pero creo que de media soy más estable. Lo cual está bien, supongo. Que vaya bien, Anto. Por cierto, ¿soy yo o hay como mucho delay? A ver, PMJ. Cuando me veas a hacer algo extraño, di ahora. Ahora. Claro, es que he estado demasiado tiempo haciendo algo extraño. Eso puede no haber ayudado, ¿vale? ¿Y esta mierda de tienda? Amigo. Sembalas y Murlocs. ¿Por? Bueno, pero una vez elegí un número... Oye, ¿qué es esta mierda de tienda? O sea, vamos a ver. ¿Qué tengo que comprar aquí? ¿Qué tengo que comprar aquí? Supongo que esto. Pero es un poco deprimente, la verdad. Vale, vale, vale. A mí me pasa que cuando termo no soy muy greedy. ¿O quedo top 1 o me la meto? Yo es que soy un poco pussy a veces. A ver, también tengo días greedy, ¿no? Cuti no po. Y no ha puesto el emote. Me he molido antes. Me he hecho daño, ¿eh? Qué pariza, niño. Stay alive. Where is my son? Mr. Hamilton, come in. Ahí está el cutín of Vogue. Ah, no, ese es cutín 1100. No entiendo por qué cutín 1100, pero... Where is my son? Mr. Hamilton, come in. A ver, por tempo es uno de estos dos. Por greedy es el 2-2. ¿Y qué soy? ¿Qué soy, gente? Greedy. Yo realmente quería coger el 2-4, ¿eh? Porque soy un pussy. Un pussy. Sí, me gusta mucho jugar el tempo. Me suele ir bien. No siempre. Porque hay veces que las tiendas no te valen. Hay días. Voy por días, obviamente. ¿Por qué solo veis mi flequillo? Porque me estoy rascando el pie. Ya está. ¡Hombre, White! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo está? ¿Cómo está, White? ¿Qué tal, White? ¿Cómo va tu día? ¿Cómo va tu día? No, tu día, tío. Al final, tu día es lo que importa. Bien. Bien. Vale, vale. Si yo el empate te lo firmo perfectamente. O sea, no tengo ningún problema firmar el empate. El quiz sigue el de ayer. No ha habido muchas preguntas, la verdad. ¿Me sale bien la cara del ganso de Cutino? ¡Dios! Este dato, este dato, creo que merece estar tres días mínimo puesto, te lo digo, ¿eh? No, hombre, no. No, hombre, no, Saru. ¿En qué dedo? ¿En qué dedo? No sé ni para qué pregunto. Toda la meñicada, ¿no? La meñicada, ¿no? Borra, borra, que te banean. Que no, que yo hoy me voy a arriesgar. Twitch es una plataforma de cultura. Y si Twitch me banea por decir que los canguros tienen tres vaginas, me voy a ir a Facebook, gente. Es lo que hay. O sea, yo sé que Twitch es una plataforma de cultura que aprecia la gente que instruye con información y con datos a su público. Twitch, beso que te mando, máster. Tirene. Estoy por bloquear esto. Un poquito molesto lo del bicho este. That's good. ¿Cómo te he empatado, amigo? De verdad era un 1%. De verdad era un 1%. Oye, 36 de vida, coste 6 turnos, 6. Pues nada. ¿Sabéis que soy muy fan de la Capitana? ¿Pero la saqueadora qué? Es que soy muy fan de la Capitana, tío. ¿Qué os gusta más, chicos? ¿Qué Capitana os gusta más? Voy a probarla. Voy a probarla. Voy a probarla. O sea, no he jugado nunca. Nunca la 7-6. O sea, es que no la he jugado nunca. Vamos a probarla, gente. Ya que estamos. Ya que estamos. Yo creo que ya de perdidos. De perdidos, pues no sé qué hacía la gente cuando se perdía. Supongo que se tiraba a algún sitio. Probaremos la pirata. A ver, creo que es mala idea. Pero bueno. A ver, es un 7-6, ¿no? Yo entiendo qué cosas va a hacer. ¿Qué? Ya. Tienes dos elementales buenos ahí. Ya. Tenía que haberlo planteado más de lo que le he planteado. Qué desastre. Qué desastre. Qué desastre. Qué desastre. No es como que hubiese cambiado mucho la capitana. Por consolarme no habría cambiado mucho la elección. Vale, no pasa nada. Me pega. Poco. 11. Bueno, poco no es. Sí, pero hasta ese turno, ¿qué hacemos? Estabilizar, ¿no? ¿Qué me quiere decir el juego exactamente con esto? A ver. Algo me quiere decir. No sé el qué. Pero me lo quiere decir 100%. Y ya con eso vamos tirando. La vuelta voy a levear. ¡Como un mono! Me gustan los monos. Me caen bien los monos. De verdad, los monos me parecen un animal muy noble. Bueno, es que noble no es la palabra. Definitivamente noble no es la palabra. Bueno. Sí, gano. A single in the smoky room. Ole. Ahora me va a decir algo la capitana. Ya. Ya. Definitivamente la capitana va a tener que ver, ¿no? En esta decisión. Buffa la capitana. Que el señor contrabandista lo ha hecho bien. No me quejo. Ha dado un papel muy decente. Pero... Pero ya está. Bien. Me voy a quedar la capitana, ¿eh? Menuda triple déspota. Madre, como menuda triple déspota. Hago el baile del... El baile de Juan José, chaval. O sea, no sabéis cuál es el baile de Juan José, pero vais a flipar cómo me tengo que hacer el baile de Juan José. Te lo digo, ¿eh? Oye, yo no me veo tan favorito. Eso sí que es... Eso es de favorito. Vale, eso ya no es tan de favorito. Es aquí, aquí. Oye, amigo, amigo, amigo. Amigo, para. Amigo, me haces daño. Dale aquí. Bueno, da igual. Está jodido igual. Venga, ¿eh? ¿Sabes cuál es el problema? Hay un problema gordo, además. A ver qué dorado me da. A ver qué dorado me da. Amigo, no me des un gato dorado. Amigo, no me lo des. ¿Necesitas un trago? No me des. ¡Suscríbete! ¡No sé, tío! ¡Me ha soltado tres saqueadoras! ¡Me he dejado una! ¡Me la he olvidado en casa, tío! Y yo... ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, hombre... Ah, vale, vale, te digo, me matas la Elisa y me enfado con... No, hombre, no, no, para, 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 amigo ¡Pero si no importa! Voy a convulsionar, probablemente ¡Hombre! ¡Varela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, ¿lo mato? ¡Ah, lo mato! ¡Soy una mierda! Vale, por favor, un momento, gente, que voy a hacer diez triples esta partida ¿Solo llevo dos? ¿A dónde voy? Eh, a ver, un segundo, por favor, eh Dame tiempo de reflexión ¡Ah! ¿Qué es esto, tío? ¡Mierda! ¡Vaya mierda de plan! ¿Por qué estoy haciendo esto? ¡Ah, si es que! No tengo tiempo ¡Rápido! ¡Ah! ¡Me quiero cagar encima! ¡Ah! ¡Me quiero cagar más encima! ¿Pero qué es esta mierda, tío? ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero qué le digo yo a esto! ¡Ay, ay, 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 ay! Espérate Espérate, que no tengo Claro, a ver Pausa un segundo Que si yo ahora me pongo Me lleno la mano, esto ¡Pero que esto! ¡Ah! 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 Como siempre digo Una buena estrategia Da un buen resultado ¡Pero yo qué hago aquí! ¿Qué? A ver qué me da lo otro Vale, eh, Focus Tú no me matas Vale, que yo me gano ¡Pero si no tengo compu! ¡Pero si tengo! Vale Vale, vamos a ver Vamos a, vamos a tranquilizarnos Vamos a tranquilizarnos, ¿vale? Vamos a tranquilizarnos Un segundo, vale Un segundo Todo el mundo que se tranquilice, ¿vale? Un segundo No puede ser Es que, mira la mano Es que, mira la mano A ver, venga, va Que me das Rápido, rápido, rápido Un pequeño desliz Nada más Has hecho muy feliz a ese esbirro Mi reino Me cago en mi puta madre Me voy a cagar Yo me quiero morir ahora mismo Que no me cabe Que no me cabe Que ya me he dado cuenta Que no me cabe ¿Yo qué hago? ¿Yo qué te digo? ¿Qué le digo al juego? ¿Qué le digo al juego? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Pero puedes parar de darme a malgadones! ¡Que no tengo espacio, tío! ¡Fuck! ¡Soy un puto retrasado! Pero no se ha convencido ninguno de los dos ¡Pero si puede ser más sinvergüenza! ¡Pero! ¡Pero qué pasa! ¿Cómo me tranquilizo, White? A ver, por favor ¿Yo esta mano o qué hago con esta mano? ¿Qué hago con esta mano? ¿La dono a la caridad? ¿La voy a donar a la caridad? Porque no estoy sabiendo jugarla A ver, tranquilidad ¿Por qué no tengo un millón de estadísticas de base? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué gano? Pues ya no he jugado cosas Vale, a ver Tranquilidad Tranquilidad No me ha dado elementales Es un pequeño fallo ¿He vendido el elemental? Pues ya no sé qué vendí Ya no Ay Ay Estoy perdiendo Las capacidades Las capacidades neuronales Que no he tenido nunca ¿Vale? No he tenido nunca Estoy haciendo cosas mal O sea, vamos a ver Tranquilidad Eh, venga Va, 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 va Rápido Rápido Venga, ¿qué hago? Elementales Ay, yo qué sé No hace falta nada ¡Ah! ¡Ah! Pero, ¿qué pasa con el mundo? ¿Qué pasa con la vida, tío? Vale, vamos a ver Vamos a ver Vamos a vender las cosas inútiles Que me están ocupando un espacio Que yo realmente no quiero Eh A ver, esto no es inútil de todo Pero útil tampoco es ¿Vale? Tú pa' adentro Vale, lo primero Juego esto ¿Vale? Y tú me das Triple amalgadón Perfecto Perfecto Yo me quito de problemas Con este triple amalgadón Yo me quito de problemas Yo me quito de De lo que son los problemas principales ¿Vale? Vale Ya con el triple amalgadón aquí Jugamos doble de este Me das caca Pero es una caca Que a mí no No me molesta Principalmente No me molesta Vale, a ver Un momento, por favor Un momento Tranquilízate Tranquilo Juego, juego Tranquiliza Juegote Tranquiliza Hay un triple ahí Ay, pero no puedo jugar Vale, lo juego Lo vendo Compro la Max Por comprar algo ya Ya que estamos ¿Me lo das? ¿Juego el triple amalgadón? Vamos a jugar las gemas No, 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 no Las gemitas Las gemas ¡Pero, pero! ¿Y el tiempo dónde está? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Y el tiempo? ¿Y el oro? ¿Y las cosas? Vale, este turno lo voy a jugar muy calmado Muy calmado Un turno calmado Un turno calmado Porque no paro de hacer el ridículo, muchachos Eh, turno calmado Se viene el turno más probablemente calmado de la historia Atentos, eh Mi cara, pum Me voy a convertir De repente En ¿Quién no tiene sentimiento? Bueno, da igual Venga Instantáneamente Atentos, eh La cosa se está calentando Una gran aportación para tu equipo ¡Ajá, la suerte está de mi lado! ¡Ajá, la suerte está de mi lado! ¡Porque la cadena buena! ¿Necesitas un trago? Te toca, colega Tienes el liderato, ¿podrás mantenerlo? Bien 50% de letal, 65% Al principio deberíamos matar a este tío Buen golpe Supongo que puedo buscar Ragnito, tal vez debería tirar el necrófago Aunque sea dorado Vendiendo la Maexna Vamos a buscar triple Maexna de Ragnito Y otro amalgadón probablemente Pero para cerrar la compo querría hacer el triple Ragnito Va a poder ser Tenemos última pelea Contra Javaspines Vale Esto es bastante útil Contra Javaspines Es que contra Javaspines realmente quiero la Maexna Así que vamos a hacer así Estoy planteando Estoy comprando cosas buenas y ya Vale, voy a venderla Voy a jugar el necrófago Porque si veo que necesito el necrófago Ya puedo hacer varias otras cosas Javaspines Supongo que siempre puedo Vamos así, vamos así Tenemos Bestia Elemental Esto es bueno Esto es realmente bueno No creo que hagan falta Los Shaps estos Lo malo que le puede estar robando gemas A... A ver si podemos hacer el doble roll Queríamos esto No ha dado tiempo Pero bueno Tal vez debería haber puesto primero la Maexna con veneno Pero no creo que pierda igual Es complicado que pierda Hemos hoy roleado mucho, ¿verdad? Ya es bastante complicado que pierda Vale, nevermind Bueno, buena partida Buena partida Ha estado bien Ha estado bien Hemos fallado un poco al final En alguna que otra Hemos tenido muchas win conditions Ha costado decidirse Pero creo que Creo que ha estado bien Como primera Primeras impresiones de 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 la capitana esta 7-6 Está muy bien Está muy bien A ver, le pegamos de 40 De 41 Está muy bien Está muy bien Vale, buena partida Buena partida Dios Ha sido épico, ¿no? Épico, gente O sea, me han dado 4 light funds 3 ragnis Luego la maestra Le metió renacida a la maestra Con lo otro dorado El... A ver, los dorados no han sido buenos Pero ha sido una locura Y luego El triple amalgadón O sea Ha sido una absoluta locura Todo el rato ¿Cuánto he pegado? ¿Cuánto daño he pegado? O sea No ha tenido ningún sentido La partida No ha tenido ningún tipo De sentido la partida Ha sido súper épica, ¿no? Madre Hemos pivotado Hemos sido elementales Luego Luego piratas Luego Luego Menageri De todas las formas posibles Menageri con Bran Menageri con Leifan Menageri con Con Agen Se te va la olla ¿No? Se te va la olla No hemos hecho lo de los triples creados ¿Verdad? Buah, pero ha sido épica la partida ¿Eh? Agen dorado Yo no sé cuándo se acaba el Agen dorado He desconectado el cerebro durante un momento Y aquí estamos Bueno, buena partida YouTube Puede, puede Yo no la he visto la partida Así que tendré que verla en YouTube Eh, venga va Vamos a jugar Eh, nos bajamos con tonitos ya Y a ver si pillamos los 8K Vaya partida Ahora fuera de bromas Y de dobles personalidades Eh, wow Es la típica partida que te lo dan todo Y que pierdes Si no sabes gestionarlo, eh O sea, que tú Vendrá alguien y te dirá Que partida más fácil, ¿no? Eh, que partida más fácil Eh, te han dado todas las cosas ya Así de partidas me he comido Pero así de partidas me he comido De que te dan todo Te dan todo Pero no, no te da para No te da para Para gestionar O sea, típico que te dan Nomi, Nomi Bran y luego Mamaosa Mamaosa Y te vas a tomar por culo Porque no te decides a tiempo ¿Sabes? No